Que mis brazos se vayan contigo, que los tuyos se vengan contigo Para vernos los dos a la cara y juntar nuestros labios queridos Y decirle mil cosas secretas, que no escuches tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos y acabar esa gran tentación Y morder esos labios preciosos en mi pecho sentirle emoción Que tu mano me apriete muy fuerte, a que sientas a mi corazón Que Dios se vayan contigo en nuestros brazos y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vayan contigo, que conmigo está tu corazón Que te explique lo que abre lo que grite, que aunque siempre tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos y acabar esa gran tentación Y morder esos labios preciosos en mi pecho sentirle emoción Que tu mano me apriete muy fuerte, a que sientas a mi corazón Que aquí se hagan pedazos de amor Que tu mano me apriete muy fuerte, a que sientas a mi corazón Que mi alma se vayan contigo, que conmigo está tu corazón Y me quite que te abre lo que grite, y que cuento siempre tendremos razón ¡Gracias!